Música Pasearon aquellas bestias y a las puertas entraban Un ala zamba por fuera, el molino lo nombraban Nomás al brincar lo vieron, el muy atrás los dejaba Juan José Luis y Don Jaime con él y honor festejaban Guanajuatense los hombres eran de allá por Celaya Jacobo, un sinaloense, también los acompañaba De su cuadra las potrancas después llevan a jugar Dos portas a San Antonio, ahí en el reta mamar Y el pistolero de galas, nomás le faltó una yarda Para que el pico bajara, así se pierden carreras Por un pelo no se ganan Marejitos mi banda magistral Unas potrancas oiga El murchizo, moliaya y peilor En el carril Tarahumara